Una vez más estoy acá pidiendo que por favor se llegue a las personas que tienen esta revinculación por llevar a cabo hacia mis hijos y hacia mí, donde no se lleva a cabo, donde tengo un papel escrito por la cámara, donde apelaron de que ya iba a ser la revinculación, que tenía un derecho a tres llamadas por semanales, por teléfono hacia mis hijos, y donde no se lleva a cabo. Lo último, cuando yo estuve allá en abril, en Tierra del Fuego, en Río Grande, me dijeron que no se llevaba a cabo porque los nenes tenían que ir al psicólogo, no estaban preparados psicológicamente para este reencuentro o esta revinculación, donde, bueno, hasta el día de hoy no me notifican si los nenes están yendo al psicólogo o no, me mando mensaje a las personas de corresponsabilidad, que son los que llevan a caso el caso, y no me contestan. O sea, llamo, me da ocupado, o no atienden, o no sé, y si mando mensaje, donde fue, o sea, me otorgaron un número donde diga, miren, mande un mensaje acá que cuando nosotros podamos le vamos a contestar. Bueno, parece que no pueden contestarme porque ya hace meses que no me contestan. Espero que esto llegue a quienes tienen que llegar y les pido por favor que la gente que lleve a cabo esta revinculación se ponga un poquito en mi lugar, más allá de que hay que ponerse en el lugar de los nenes, porque los nenes fueron escuchados, están siendo escuchados, pero yo también quiero ser escuchada. O sea, no me quiero comparar con mis hijos porque tenemos distintas edades y los nenes entienden las cosas de otra manera, pero yo también tengo derecho, soy una mamá desesperada, lo dije desde el comienzo de esto y sigo desesperada. No duermo tranquila, no como tranquila, no vivo tranquila, no soy feliz, soy una mamá totalmente infeliz porque no tengo a mis hijos. Necesito tenerlos, necesito esta revinculación. Yo respeto la decisión de ellos que hayan quedado con su papá, que quieran vivir allá, yo la respeto. Pero quiero que se lleve a cabo esta revinculación para poder hacer videollamadas o viajar y estar con ellos y compartir y saber de ellos. Donde siempre igual sé de ellos por terceras personas, pero siempre mamá sabe que es de la vida de Estefano y de Vitorio hoy en día.